El próximo domingo, 21 de abril del 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero A está la pregunta del referéndum. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024.